Son más de cuatro los centros asistenciales a los que deben acudir los familiares de los enfermos, que en ocasiones requieren la atención por complicaciones ligadas a patologías que padecen sus parientes. Nada, Guara, nos sentimos mal, porque al ver que uno se nos escapa de la mano tantas cosas y no poder ver a un familiar sufriendo y no poder atenderlo es triste, y cada vez va peor la cosa. Otros familiares de enfermos manifiestan que las condiciones de los hospitales son deprimentes, ya que la crisis humanitaria se agudiza cada día. Y uno recorre al hospital central porque se supone que aquí les dan los surten, pero no, o sea, pareciera que no, porque aquí nos piden guantes, tapabocas, kit quirúrgico, absolutamente todo, y nosotros no tenemos esos recursos para comprar todo eso. Pero también la falta de personal perjudica a los centros de salud. Esta situación hace que un paciente espere más de cinco horas para ser atendido. Desde el Estado Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.